Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo soy aventurero, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la farra y las mujeres bellas Andar con amigos, vaciando botellas Me encanta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Uy, 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 ay, 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 con una jerga Bueno, bueno Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres